Música Después de cenar, estaba dando el pecho a Lena y después de que tomó unos minutitos, notamos que dejó de respirar y no podíamos hacer que reaccione. Pasamos así, no sé, un minuto, dos minutos, fue rapidísimo y yo lo miro a él y le digo, vamos a los bomberos. Los padres que la trajeron de forma rápida es lo fundamental en estos casos. Enseguida la atendieron, enseguida nos recibieron. Se ocuparon de ella y se ocuparon de nosotros, porque a ella le salvaron la vida, pero a nosotros nos contuvieron. A ver qué alguien está haciendo, qué están resolviendo, que ella empezó a responder de a poquito. No, le salvaron la vida acá. Es muy, muy, muy emocionante. Y es bueno saber que se pueden hacer las cosas bien. Fue instantáneo en pensar en los bomberos. Somos del barrio, sabemos lo que trabajan, sabemos los profesionales que son. La idea de cualquier cuerpo de bomberos es esa, de estar presente en la comunidad para que permanece. Traten de tomar todos los cursos que estén disponibles en cuestiones de primera emergencia. Es muy, muy importante la primera respuesta. Ante cualquier situación que requiera de ayuda, acérquense, no tengan miedo. Hay gente muy capacitada, muy profesional y que los va a ayudar seguro, seguro. Gracias, gracias a todos y a los bomberos principalmente por, nos salvaron la vida a varias personas.